Pues piezas difíciles, pues te digo que en general todas, pero definitivamente los monstruos. Si te das cuenta, de hecho, la mayor parte de los espacios que hay es en la fila de los monstruos. Entonces estos sí son súper complicados de conseguir en su mayoría. ¡Gracias! De Zodíaco, de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de Crazy Bones. Aquí tenemos invitados a Alfonso Morado. Vamos a pedirle que pase, por favor, Alfonso. Pasa, pasa. Él nos contactó por Facebook para mostrarnos su colección. De verdad que estamos muy impresionados. Ya lo verán ustedes en el transcurso del video. Pero bueno, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, bien. Gracias aquí presentándoles el cachito de vida que tengo. Perfecto. De verdad que no es nada de cachito. De verdad que es una colección muy extensa, de verdad. Primero, felicitarte porque de verdad que se ve increíble tu colección. Bien cuidada y muchos coleccionistas van a estar envidiados de esta colección. No, pues ahora sí que, como te digo, la mayor parte es cosas de mi infancia. En su mayoría, pues las he comprado recientemente. Pero pues sí, prácticamente todo lo he coleccionado, pues casi que yo en la secundaria. ¡Órale, órale! No, sorprendente de verdad que esa colección ya la verán en el video. Ahora, vamos a empezar. ¿Qué te parece si vamos primero a los Crazy Bones? Adelante. Bueno, vamos de este lado. Explícanos un poquito, ¿no? De cómo llega tu colección, o cómo decides que los Crazy Bones tendrían que ser parte de tu colección. Bueno, como te mencionaba, pues casi toda mi colección es basada en prácticamente mi infancia. Yo de niño coleccionaba mucho lo que eran los cielocos, que como muchos saben, pues son únicamente ocho colores, que en su momento Coca-Cola únicamente pudo conseguir de la marca Crazy Bones o Go-Go's. Ajá. Únicamente ocho colores. ¿Go-Go's se llaman en otros países o son los originales? No, digamos que son los originales, pero de otro país, porque esta marca es originalmente de Estados Unidos, aunque también salen en Europa. Pero digamos que yo únicamente me enfoco en lo que son aliens y monstruos, debido a que pues es una extensión de piezas. Necesitarías más de una pared. No, sí, un cuarto, casi casi completo de todo. Entonces, pues yo estoy enfocado en esto. Son en total, bueno, el objetivo todavía no tengo todos. Son 1,440 piezas. ¡Wow! Tengo más de 1,200. Prácticamente las consigo en su mayoría en grupos de Facebook. También en Ebay, las he conseguido en muchas de ellas. Y pues, de hecho, últimamente conseguí pues un lote bastante grande con un compañero que se llama Saúl Flores. Le mando saludos. Y pues, sí, prácticamente es lo que he venido pues coleccionando acá. ¿Y qué tan recomendable es hacer eso de comprar lotes? Porque pues en una de esas te puede salir algo muy raro y pues a veces algo que no vale tanto, ¿no? Claro, bueno, pues sí, a veces convenía mucho, la verdad, porque pues como dices, lamentablemente en esta colección, como es muy escasa y conforme vas teniendo más y más y más, pues ya es mucho más difícil conseguir tus faltantes. Entonces, pues muchos de estos vienen en lotes. Entonces, pues sabes que casi te orillas a comprar los lotes, a veces por más de 20 piezas y únicamente quieres una. ¿No? Entonces, en este caso, pues, lo bueno de estos es que son muy comerciales. Se te venden con mucha facilidad. Los precios varían. Son desde precios accesibles. Los más baratos abarcan desde 70 pesos. Hasta los más caros que son los insomnio, que son estos que parecen como una casita. Que ya abarcan arriba de los 700, 800 pesos. ¿Cada uno? Cada uno, exacto. Y en específico, los insomnios exclusivos, que son cuatro colores exclusivos, que no salieron aquí en México, a excepción de los monstruos. Esos son como que, decirlo, los más caros. Por ejemplo, el más caro de toda la colección de Chum, venía siendo el insomnio verde exclusivo. Que ese ahorita anda deambulando arriba de los 2.500 aproximadamente. Y, pues, los otros exclusivos también, pues, yo creo igual entre los 2.000 pesos, más o menos. Pero la joya, digamos, es ese. Ese es el más raro, o el más complicado de conseguir. Y, por ende, pues, más caro, ¿no? Sí. Y de estos, ¿cuáles fueron los primeros que tú conseguiste o que tuviste en tus manos? Bueno, decías que los yelocos anteriormente. Pero, ¿por qué te enfocaste en estos que no son los que salieron aquí en México? Ok, mira, yo primero, hace aproximadamente año y medio, empecé de nuevo a retomar la colección. Los que yo tuve de niño, la verdad, que quedaron en el olvido en algún lado de este mundo. Sí, claro. O llegó alguien y los tiró, ¿no? Sí, casi, casi. Entonces, yo retomé la colección de yelocos únicamente. Entonces, cuando los coleccioné todos, vi que en el grupo empezó a subir un chico fotos de los exclusivos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque yo, la verdad, no tenía conocimiento de que existían más variedad de colores en Crazy Bones. O sea, ni siquiera conocía los Crazy Bones. Entonces, pues, me llamó poderosísimamente la atención porque se veían súper bien los colores. Entonces, contacté a este chico, ya me fue explicando, pues, de qué costaba, como tal, la colección de Crazy Bones. Cuántos colores eran, son 24 diferentes. 12 son translúcidos, que son los que se transparentan con la luz. Y los otros 12 son sólidos, que, pues, prácticamente también, pues, son colores diferentes. Y, pues, sí, prácticamente yo desde ahí, pues, dije, no, pues, no tengo ocasión de esta colección también, definitivamente. Las figuras son exactamente las mismas. Son 40 aliens diferentes y 20 monstruos. Lo único que cambia venía siendo sus variantes, que son sus colores. Ah, ok. En cada uno de los sobrecitos que venían, venía un checklist en donde, pues, venía el nombre como tal de la pieza y su número. Entonces, yo los tengo ordenados así por número. Hay muchos coleccionistas también de Crazy Bones, que tengas contacto con ellos. Ah, claro que sí. Sí, de hecho, uno de ellos ya lo entrevistaste en su momento, es este, Mauri. Ah, ok, sí, sí. Y también con Trista Viga, él también es uno de los que más me ha ayudado a completar la colección. En su mayoría se lo debo a Saúl Flores. También está Ramiro, que es el que, de los que más tienes, probablemente él ahorita ya tenga todos. Sí, sí me ha tocado conseguir, inclusive, a veces, piezas que muchos no saben lo que tienen. Y te las andan vendiendo en precios súper accesibles que, por ejemplo, varias piezas las he conseguido, inclusive, en 50 pesos, así en tianguis. Wow. Y, pues, piezas difíciles, pues, te digo que en general todas, pero definitivamente los monstruos. Si te das cuenta, de hecho, la mayor parte de los espacios que hay es en la fila de los monstruos. Entonces, estos sí son súper complicados de conseguir en su mayoría. ¿Complicados y caros o simplemente porque no hay? No, fíjate que hasta eso no tan caros porque, pues, abarca cada pieza desde 200 pesos, 250 cada una, pero la verdad son súper complicados de conseguir. De los que tienes aquí, ¿cuáles son tus favoritos? Para mí me gustan todos, en general me gustan todos muchísimo, pero considero que mis favoritos definitivamente son los exclusivos. Porque gracias a esos cuatro colores, son por los que comencé con los Crazy Ones 100%. Entonces, sí, definitivamente en color son esos. Y si hablamos de piezas, pues, de alguien me gustan los Insomnio y también estos cotorritos. Pues, sí, literal me gustan muchísimo, no sé por qué el diseño. Y, pues, igual y en cuestión de colores, pues, ay, joder, no, es que no te puedo decir uno como tal que no me gustan. La verdad me gustan mucho todos. Este espacio que tienes destinado para los Crazy Ones también, este, fue adaptado, obviamente, ¿no? Así es, es correcto. De hecho, yo tengo afortunadamente, este, mi papá que trabaja de, este, carpintero y barnizador. Ajá. Entonces, pues, literal todos los muebles en mi casa son gracias a él. Entonces, pues, yo lo único que hago... Esa es una bendición, la verdad. Lo único que hago es, pues, ahora sí que ajustarme, digamos que el espacio. ¿Cuántas, cuántas piezas, este, tienes en total de Crazy Ones? Tengo... Bueno, 50 las repetidas, porque eso seguramente se van a cambiar en algún momento. Pero, este, estas que tienes ya en tu colección puestas. Pues, son más de 1,150, más o menos 1,200. Guau. Ajá. Bueno, bueno, las que Robert se metió ahí en la bolsa. Sí. Ahí está, mano. Ahí está. Ahí está, se ve todo. No, no, de verdad que impresionante. Me gusta mucho esta colección porque... Muchas gracias. Lo tienes en orden y, aparte, súper bien cuidado. O sea, algunos que ya los ojos los tienen raspados. ¿Cuál es el método que tienes para que se mantengan en ese estado? Sobre todo, no manipularlos. No manipularlos es la clave de mantenerlos, pues, prácticamente estables. Ajá. Únicamente, a veces los quito, pero para limpiar el mueble, por ejemplo. Ya ves que el polvo es enemigo primordial de todos los coleccionistas. Sí. Bueno, o sea, está increíble. La verdad que todos están en súper buen estado. ¿Tienes algunos que estés cambiando y que quieras también dejar tus redes sociales para ver si en alguna imagen que pueda haber los suscriptores, algunos coleccionistas que quieran cambiarte o hacer negocio? Claro, mis redes sociales, pues, son en YouTube. Me encuentran como Mésame Verdin. Y en la parte del Face, pues, me encuentran como Alfonso Morado. Te digo que estoy en varios grupos de Dielocos. Soy muy conocido. Ah, perfecto. Muy bien. Los coleccionistas. Entonces, pues, sí, adelante pueden contactarme y podemos hacer cambios. O luego de los dotes que me llegan, pues, me llegan muchos repetidos, hago cambios, hago... Y los publicas ahí en tus redes. Ajá, exacto. Los publico sin ningún tema. Ya saben, contacten a Alfonso Morado ahí en Facebook. Si tiene alguna pieza que le pueda interesar, pues, adelante. Con mucho gusto. Y interrumpimos este video para invitarte a que te suscribas al canal, que le deis un bonito like y deis un comentario de qué te parecen estas colecciones que estás viendo. Y, bueno, si tú tienes alguna colección y quieras que nosotros lo mostremos en el canal o vayamos hasta donde la tengas, escríbenos, mándanos un mensajito por Facebook o al correo contacto arroba de colección punto com y nosotros vamos hasta donde tú estás. Suscríbete aquí abajo. Y continuamos aquí con mi querido Alfonso para que nos siga deleitando con otra colección que tiene. Ahora, estas son figuras de Resident Evil, ¿no? Así es, es correcto. Resident Evil, la marca es Movilictor. ¡Órale! Y veo que están enormes estas figuras. Sí, sí. De hecho, son aproximadamente escala 1.10, 1.9. Entonces, sí, sí. Me encanta mucho la escala y el detalle que tiene cada una de las figuras. ¡Wow! Oye, pero estas son figuras que traen para armar otra, ¿no? Así es, es correcto. Pues prácticamente esta pieza que es armable con esta colección es Némesis en su tercera forma. ¡Órale! ¿Podemos ver la imagen final? Sí, claro. Adelante. Es prácticamente esta. Quedaría algo así. Esa es, ¿no? La figura mide aproximadamente ya armada a 60 centímetros aproximadamente. Entre los coleccionistas de piezas PAF es probablemente una de las más difíciles de armar, ya que muchas de las piezas, en específico la cabeza y el brazo, son bastante complicadas y caras conseguir. Sí, cada... una de esas piezas las tiene esta figura, esta lo tiene el brazo y la cabeza lo tiene este que es Leon Scott Kennedy de Resident Evil 2. ¿Cómo cuánto andan estas figuras que tienes más o menos? Son las más raras mencionadas. El precio de, en específico, estas, yo creo lo más barato, unos 7 mil pesos con su pieza PAF, porque ya muchas veces, pues, lo único que hacen todos es sacar la pieza y... Y venderte la figura. Ajá, y venderte la figura como tal. ¡Wow! O lo más caro que... no sé si el precio sea real en Ebay, pero, pues, ahí aparece bastante caro, que es la chica Rebeca, que es la que tiene el brazo. Esa en Ebay la están viniendo arriba de 30 mil pesos. ¡Wow! Sí, está bastante inflado el precio, yo considero, pero, pues, estoy un poquito desactualizado. ahorita, con el mercado, con estas figuras. ¿Cómo las conseguiste tú? En su mayoría, la conseguí por grupos. De hecho, unas tienen, así como que una historia medio rara. Ajá. Porque, en específico, en estas dos, estas dos piezas, yo las conseguí actualmente... Bueno, no actualmente, ya tiene aproximadamente unos dos años, tres años por mucho. Ajá. Las conseguí únicamente en la pura figura, no tenía la pieza PAF. Ok. Yo, desde niño, empecé a coleccionar, pues, estas piezas prácticamente, lamentablemente, muchas de ellas ya no las tengo. Era niño, las jugaba. Sí, claro. Entonces, lo único que conservé fueran las piezas. En su momento, yo conseguí estos dos cuando era niño, y yo guardé las piezas. Entonces, pues, cuando vi que nada más venían los puros muñecos, me caí como pura niña al dedo, porque, pues, ya la, como tal, el muñeco me salió mucho más barato que como conseguirlo con la pieza. Claro. Y, pues, ya únicamente metí la pieza como tal. Si van a hacer la inversión, procuren conseguirla con la pieza VAF, definitivamente, porque es bastante complicado conseguir las piezas por aparte. Es más fácil conseguir el muñeco que la pieza VAF como tal. Entonces, si van a empezar con, específicamente con Moby Dick Toys, definitivamente les aconsejo que sean completas, no por aparte. ¿Tienes alguna que me estés buscando? O sea, ¿estás buscando completar esta colección, sin duda? Sí, sí, claro. La pieza que estoy buscando es un Tupac, igual que estos, que es este Nemesis con Carlos Oliveira. Estas dos piezas, sí se me ha complicado un poquito conseguirlas. Entonces, últimamente ha subido una publicación un chico que las tiene disponibles, pero la caja está en bastante mal estado. Entonces, lo que también procuro es conseguirlas en el mejor estado posible porque, si te das cuenta, pues, las tengo en cajas, ¿no? No me gusta estas sacarlas porque, la verdad, el arte de la caja me gusta bastante, me encanta. Entonces, de por sí, no soy de la idea de los que deben de tener sus muñecos afuera, ¿no? Para que se exhiban con todo su esplendor. Pero estas, por el arte de la caja, hago la excepción. Ah, perfecto. ¿Y estas cómo las conservas así? O sea, porque están bien cuidadas, pero las tienes, me imagino que guardadas también en cajas aparte. Este, sí, ahorita, lamentablemente, como me hace falta espacio, no puedo como tal exhibirlas. La idea es meterlas en unas cajitas acrílico para ya nada más exhibirlas así. Bueno, pues, ¿qué les parece esta colección? De verdad que los Crazy Bones y aparte esta colección son impresionantes. Incluye también el tiempo de buscarlas, de contactar a alguien, incluso hasta, a veces, hasta regatearles un poco, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Déjenos en los comentarios si tienen alguna colección, si quieren empezar una colección. Y, bueno, este, si quieren contactarte también, pues ya ahí vamos a dejar tus redes sociales. Y, bueno, seguimos en de colección. Vamos a ver otras colecciones que también tiene Alfonso y vamos a seguir aquí en su compañía. No se vayan. ¡Suscríbete al canal!